En la tercera se va a jugar el 5 y 6, 41 mil, 183 con 99, están todos listos, sentidos, la partida dispareja, rápidamente Coca, se fue a la punta por medio cuerpo en el segundo puesto, viene acomodándose siempre Moche Dayana, por la parte de afuera, viene pasando el ejemplar Avispao, Avispao se fue a la punta, Coca está segundo, en el tercer puesto viene avanzando Ojo de León, en el cuarto lugar afuera, viene acomodándose el encanto, después va quedando Moche Dayana, en el último lugar está Tatequieto, faltan 800 metros, Avispao mantiene la punta por 7 cuerpos, en el segundo lugar, por la parte interior está Coca, en el tercero Ojo de León, afuera va quedando el encanto, cuando faltan los últimos 500 metros, Avispao mantiene la punta por 4 cuerpos, en el segundo lugar sale a buscar el Ojo de León, en la parte interior va quedando el ejemplar Coca, después va quedando el encanto, cuando doblan la última curva, Avispao perdiendo terreno, por la parte de afuera lo está atacando Ojo de León, en la parte interior viene atacando también Coca, en plena tira derecha, adelante se va siempre Ojo de León, mantiene la punta por un cuerpo, en el segundo lugar lo está atacando Coca, por dentro Moche Dayana está tercero, adelante se mantiene Ojo de León, Coca está segundo buscándolo, faltan 200 metros, se defiende siempre Ojo de León allá, se fue hacia adentro, segundo va quedando Coca, en el tercero está Moche Dayana, adelante está Ojo de León, por la parte de afuera Coca lo busca acercándose, la mete estrecha al final Coca, lo alcanzó siempre a Ojo de León, en el tercer lugar para Moche Dayana, después llega el encanto con el ejemplar Atate Quieto, último Avispao.